Y mira, yo tengo varios años trabajando en hotelería y sí, la verdad que ya se veía venir. Que iba a ser una muy buena temporada. Este fin de semana, ¿será el más importante del verano? ¿Y hay algún lugar disponible? En este momento no. La verdad que no hay disponibilidad en casi la mayoría de hoteles. Y bueno... ¿Y qué han votado con las reservas? Porque evidentemente hubo algunos que se movieron por cuestiones de COVID positivo. ¿Se notó mucho? No, se cubrieron enseguida. La verdad que sí. La verdad que no hubo tiempo. Porque venía la gente y bueno, no había disponibilidad en la mayoría de hoteles. Muchísima gente viene, sobre todo fines de semana. Como ya sabemos que viene pasando en la costa hace años. Que los fines de semana viene gente de Buenos Aires. Y bueno, sí, la verdad que sí. ¿Creen ustedes que se sostiene la temporada a este ritmo? ¿Febrero más o menos mantendrá el pulso? Yo creo que sí. Para mí va a ser una muy buena temporada. Y como la última que tuvimos que fue 14-15. Yo creo que sí. Y sobre todo en carnaval. Bueno, lo que era carnaval no sé qué va a pasar este año. Pero bueno, por lo que estamos viendo, sí. Sí, yo creo que sí. Bueno, y entiendo que el previaje ha sido muy importante porque dio previsibilidad. Pero en realidad hay mucha venta de mostrador. Sí, también, exactamente. El previaje siempre es bueno. Pero bueno, además de eso, mucha gente viene, consulta y obvio. Sí, sí. Si hay lugar, lo toman. Así es. Para el que esté pensando en tomarse un fin de semana, ¿para cuándo crees que lo va a tener que patear? Ay, no sé, depende que alguno cancele. Porque la verdad que como viene febrero creo que también vamos a seguir. Si Dios quiere, nos ayuda el tiempo también. Sí, yo creo que sí. Bueno, entonces recomendamos que los que quieran venir a disfrutar del mar, marzo. Sí, con anticipación, obviamente, porque después vienen y bueno, se empiezan a desesperar porque no tienen disponibilidad. Yo le diría que bueno, que llamen o directamente consulten por internet. Hay siempre gente que dice, mira, es una sola noche. Y bueno, y uno le dice, no, mira, no tenemos. Pero no, donde sea nos arreglamos. Y a lo mejor son cinco y bueno, dicen, no, pero es por una sola noche. Y bueno, y no hay disponibilidad. O sea, realmente ustedes ya sabrán si han consultado otros hoteles que ni en hoteles ni nada. No hay lugar, no hay lugar. Por suerte sí, para los trabajadores, porque, bueno, para todos, ¿no? Porque venimos golpeados ya de bastante tiempo sin poder trabajar.